Primero no tan contentos se pusieron los vecinos, y voy a contar por qué, porque es una calle que era empedrada y que no tenía un solo pozo y que los vecinos estaban contentísimos con sus adoquines por varias cuestiones. Primero porque visualmente es hermoso, sobre todo en estos barrios donde hay pocos edificios y la mayoría son casas, salir y encontrarte con el paisaje de los árboles, el empedrado, una plaza en la esquina. No hacía falta además. ¿Vinieron la fisonomía del barrio? ¿Vinieron? Sí. No, porque lo que nos dicen los vecinos es que el empedrado cumplía una función importantísima en este barrio, donde ya no, pero en algún momento se inundaba, que era que el agua drene. Sí. El empedrado hace que el agua drene mucho mejor que el asfalto. De hecho, vas a ver que donde no había autos estacionados, el asfalto no lo llevaron hacia el cordón de la vereda, más allá que podrían haberlo hecho. Dejaron una franja, precisamente por esto, porque lo utilizan para que el agua drene. ¿Sí? Ahora nosotros les vamos a mostrar. Mirá, el empedrado llega hasta unos 40, 50 centímetros antes del cordón de la vereda, precisamente para que siga cumpliendo la misma función. Entonces los vecinos se preguntaban, ¿por qué asfaltaron si no había pozos y a nosotros nos encantaba el empedrado? Sí, sí. Pero eso no fue lo único. Se llevaron otra sorpresa más. Ajá. No todos sacaron los autos. El día anterior, a faltar, les pidieron que saquen los autos. No todos hicieron los deberes, como este señor, que nos cuentan que está de vacaciones, tal vez nos está mirando en algún lugar de la Argentina. Y mirá, dejó el auto estacionado y lo bordearon. Tienen empedrado exclusivo ahora. Y pasaron por el costadito. Claro, tiene como una dársena. Él puede elegir dónde estacionar. Claro. Pero... Exactamente. Se lo dejaron ahí. Bien el contorno lo hicieron. Bastante derechito, parejito. No ensuciaron el auto. Claro, muy importante, sí. Detalle no menor. Pero ahí quedó. Prometen que van a volver. Este no es el único auto. Vamos a caminar a la esquina. Hay otro auto que está chocado a la esquina. Nos cuentan los vecinos que hace mucho tiempo que está. Claro. Que no lo pueden mover porque no funciona, porque se rompió el motor y a partir de ahí lo hunde. La única forma que lo podrían sacar es con una grúa. Estamos caminando para mostrárselos. Y bueno, hicieron lo mismo. Ay, ay, ay. El contorno. El contorno. Ahí está. Está destruido este auto. Sí, pero hay otros autos que no están chocados y también le hicieron el huequito.